decirte que tu casa es como, como un oasis en medio de este desierto. Yo espero que no te ofendas, pero es que, ¿sabes qué? El pueblo es como, como, tú me entiendes, como chico, por decirlo de alguna manera. No, sí, 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 no, no es para nada como la capital. Digo, nosotros pues aquí vivimos muy bien porque mi marido es, bueno, casi, casi el dueño del pueblo. Pero sí no se compara a vivir con la capital. Eso sí, te felicito porque tienes muy bien puesta tu casita. Es, es este, muy original. Ay, muchas gracias, muchas gracias, pues está a tus órdenes. Muchas gracias. ¿Y entonces la orfebrería no te gustó mucho? Es un asco, ¿eh? Es un verdadero horror, pero Mariano está empeñado en comprarla. Eso sí, ni crea que lo vuelva a acompañar. Bueno, pues en caso de que algún día lo hagas, tú y cualquier miembro de tu familia, pues puede quedarse aquí en la casa. Ay, te lo agradezco mucho, sí. Yo espero no tener que volver a este lugar nunca más. No me lo vayas a tomar a mal, ¿eh? No es nada personal, pero es que el trato de la gente no es el mejor, a excepción de ustedes. Por supuesto, se han portado divinos con nosotros. Ay, muchas gracias. Pero, ¿quién les ha hecho una mala cara aquí en Puerta del Cielo? Una muchachita grosera, Violeta Madrigal. Ah, qué pena. Ya conociste a la familia. También a Antonia, supongo. Sí. Con razón tienes esa impresión de Puerta del Cielo. Te tocó conocer a lo peor del pueblo. Vaya. No sé qué me intolera más. Si las groserías de la hija o el martirio de la madre, qué bueno... Qué manera tan burda de mendigar dinero. Sí, la familia entera es un asco. Pero la madre es la peor de todas. Violeta, por lo menos, pues te dicen las cosas de frente, ¿no? Pero en cambio Antonia es manipuladora, chantajista. Sabe muy bien cómo endulzarle el oído a la gente. Sobre todo a los hombres, ¿eh? No puedo creer lo que estoy oyendo. No puedo creer que aceptes lo que dijo este hombre, conociéndome como me conoces. Lo han pasado muchos años, Antonia. Tu situación debe haberte obligado... Mírame a los ojos, Mariano. Mírame a los ojos. Mírame y dime si ves en mí a una mujer sin moral, sin principios. No lo sé, Antonia. No lo sé. No quiero juzgarte. Soy la misma que conociste hace 20 años, Mariano. Nunca, óyelo bien, nunca me ofrecería a un hombre por dinero. No tienes que justificarte. Será mejor que me vaya. Antonia, quiero entender tus razones. No tengo razones. Porque no he hecho nada de lo que tenga que avergonzarme. Y si quieres pensar lo peor de mí, hazlo. Antonia. Qué estúpido soy. ¿Y ahora? Es que estamos sacando un pedido urgente de galletas. Nos lo encargamos hoy en la mañana. Ay, pues qué bien, pero qué mal tino. ¿Por qué? Porque tenemos invitados a comer. ¿Qué? Viene Mariano Lascano y su familia a comer. ¿Todos? Sí, todos. Pero, ¿todos, todos? ¿Todos? Sí, Lía. Todos, todos, toditititos. Lo que mi hermana quiere saber es que si viene el deporte. Sí, Pablo también. ¡Ay! ¿Y yo qué me voy a poner ni modo que me vean estas fachas? Están tal para cual, ¿eh? Ya, Dani. No, ¿qué voy a hacer? No me va a dar tiempo de hacer todo. Me voy a cambiar. No, Lía, a ver, tranquila. Mira, siéntate un segundo. Ven, para acá. Tengo que decirte algo. ¿Y me tengo que sentar para que me lo digas? ¿O sea que es grave? ¿Qué es? Tiene novia. Mira, no, 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 no. Él no sabe. Él no sabe que tú... Pues, le tuve que decir que tú no... ¿Ya sabe? Ya. No, José María, José María. Pablo, Pablo, Pablo. Te voy a ir a buscar. Te tengo buenas noticias. Ya mandé el recado de lo del pedido y a las cuatro lo traen al hotel. Pues, yo te tengo mejores noticias a ti. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Estamos invitados a comer a casa de tu Violeta. ¿Qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué le dijiste, Violeta? Porque salieron a reducir cosas del pasado, Lía. Y él cree que su papá es un santo que nada más vino a ayudarnos. Y no. Yo le dije cómo habían sido las cosas. Que cuando tú te pusiste mal, su papá ni siquiera le tomó la llamada a mi papá. En otras palabras, que nos dejó morir solos. Te volvió a ganar tu orgullo. Sí. Y tenías que meterme a mí. Yo se lo quería decir, Violeta. Yo se lo quería decir. Por favor, disculpa. De verdad. La regaste, Gacho. ¿Cómo le hiciste para que te invitaran? Resulta que mi papá es primo lejano del papá de Violeta. Y la orfebrería que venía a comprar es de ellas. Mira, nada más. Pero qué chiquito es ese demonio, Dr. Pablo. Bueno, ¿y las viste? Las vi y me quedé ya seis, colega. ¿Cómo no? Ahora tenemos que ver cómo les explicamos lo de las galletas. Eso es lo de menos. No, porque tenemos que pagarlas, eh. Voy a volver a verla, Pablo. ¿Qué? No me digas que no tenemos ciego. No, 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 sí. Lo que pasa es que me enteré de algo. ¿De qué? Lía es ciega. ¿En serio? Sí. ¿Estás seguro, Pablo? Eso me dijo Violeta. Pero si ni se le nota, ¿o tú te habías dado cuenta? No, 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 no. Pues ahí está. Además, el que sea así llega no le quita lo bonita. Ah, no, no, no. Al contrario. La hace más linda. Sí me gusta. Lo que me preocupa es que no sé cómo tengo que tratarla. ¿Cómo? Pues como siempre. ¿Tú crees? Claro. Tú trátala como cualquier chava, como... Como si no supieras nada. Al fin y al cabo, ella se porta así, ¿no? Sí. Tienes razón. Sí. Vamos. ¿Quién es? No quiero estar con nadie. Soy yo, Lía. Vete, Violeta. Vete, por favor. Disculpa. De verdad, yo no quería... ¡Ya, Violeta! Déjame, por favor. No. No, no me voy a ir hasta que me perdones. ¿Por qué lo hiciste? Por tonta. Por tonta me dejé llevar por la rabia, por el rencor. Yo no tenía nada que ver con eso. Ya lo sé. Ya lo sé, pero estaba muy enojada. Y ya sabes que no me puedo controlar. Por favor, Lía, perdóname. Mira, ya van a llegar. No quiero que te vean así. Yo no voy a salir. Y si viene Pablo, menos. No quiero volver a saber de él. Ya no, Violeta. Ya no. Pues mucho gusto, Mariela. Y lo digo de verdad. Da gusto ver que sí hay chavas guapas en este pueblo. Ay, pues muchas gracias, Renato. Bueno, y ahora que Renato se venga a vivir para acá, pues se van a poder ver muy seguido, ¿no? ¿Te vas a venir a vivir aquí? Bueno, no está decidido. Son planes que tiene mi papá. Él quiere que me haga cargo de la orfebrería. Yo les puedo apostar a que ustedes dos se van a ser muy, pero muy buenos amigos. O quién sabe, ¿eh? Igual hasta... Ay, ay, ay. Acuérdate que yo tengo novio y que estoy loquita por él. Así que no hagas planes, mamacita. No hagas planes. Pues qué lástima, porque mi hermano Renatito está soltero y, bueno, necesita una chava buena onda, guapa, inocente. Así como de provincia, ¿no? Sí, hermana, mira. Estarías perfecta tú. Sí, sí. ¿Verdad? Ella. Ay, Ivana. ¡Tachitosa eres! Sí. Sí, sí es. Ay, por favor. Mamá, ¿pero qué pasó? Nada. Elasio, sírveme otra. ¿Traes con qué pagar? No. ¿Me la puedes imitar? ¿Qué pasó, Julio? Bueno, te he dicho mil veces que esto es una cantina, no un dispensario. Mejor vete a tu casa y regresa cuando traigas feria. No seas mala onda, traigo una bronca. Apenas te diste cuenta. Sírvele, que lo ha sido. Te invito. Gracias, Pantaleón. Ándale. Sírveme. Ya, ya. Ya sabes, Julio. Para eso estamos los amigos, para échanos la mano. ¿Qué pasó, mamá? Ya te dije que no pasó nada. ¿Qué te dijo ese señor? ¿Por qué vienes así? María no piensa que soy una cualquiera. Una cualquiera. Eso sí no puedo soportarlo. No puedo. No. No. No llores. Bueno, ¿y qué te tiene tan dolido, mi Julio? Mi mamá fue novia de Mariano Lascano, Pantaleón. ¿Qué pasó? Pues de eso todo el mundo está enterado. ¿A poco tú no sabías? Cuenta de hace poco. Pero ahora entiendo por qué quería que viniera. Pues todos en el pueblo lo imaginábamos. ¿Qué? ¿Y ella quería reanudar sus viejos amores con ese desgraciado? Pues. Pero si es infeliz, le destruyó la vida a mi padre, Pantaleón. Es lo mismo que pensamos todos. Por eso, tú no deberías de dejar que le vendan la orfedería. ¿Y era el orgullo de tu papá? Claro que no lo permitiré. Lo que no sé es... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago para...? ¿Cómo que cómo? Pues que no tienes a don Justino de tu parte. Sí, sí, sí. Ya sé. ¿Y eso qué? Si mi mamá se empeña en vender, pues va a vender. Pues fíjate que no. Si para pasado mañana no he trato con Mariano Lascano, don Justino podrá ser válida el pago de la hipoteca. Y eso es lo que me les conviene. Tienes que ver la manera de retrasar esa venta. Y para colmo, tu hermano me dijo cosas horribles. Cosas... Cosas que nunca me imaginé oír de él. Entró justo cuando Mariano me abrazó para consolarme y pensó lo peor. Me gritó que si eso era lo que quería, volver a tener amores con Mariano, que no merezco su respeto y que siente tanto asco. Ay, ya, mamita, no le hagas caso. Julio está loco. Me insultó, Violeta. Me lastimó a mi propio hijo. Pero si ya lo conoces, mamá. Eso no le da ningún derecho. Ya lo sé. Ya lo sé y no tiene perdón. Pero te vio con él y sabiendo que fueron novios, pues se imaginó lo peor. Julio no quiere que venda la orfebrería. No quiere que tengamos trato con Mariano. Y ¿sabes una cosa? Yo estoy de acuerdo con él. Es mejor no deberle nada a ese señor que también te ofendió, que dudó de ti, que se cree con la autoridad de venir a juzgarnos cuando eres un infeliz, un mal amigo. No lo necesitamos, mamá. No necesitamos de nadie para salir adelante. Pero, hija, si Mariano no compra la orfebrería, ¿qué vamos a hacer? No sé, no sé. Pero vas a ver, mamita. Yo con mis propias manos los voy a sacar adelante. Te juro, vamos a salir de esta. Así tengamos que empezar de la nada otra vez. Nadie volverá a ofenderte, mamá. Nadie volverá a faltarte mientras me tengas en mí. ¿Cómo te van a pasar? Ah, Guillermo me consigue un permiso. Renato, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, extrañándote horrores. ¿Cuándo regresas? Ah, no sé todavía, pero yo también te extraño. Apúrate a regresar. No sé qué me diste, pero aquí nada es igual sin ti. ¿En serio? Sí. Ya ni al club quiero ir, no me he levantado de la cama porque no me dan ganas de nada. No, 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 Cristina. Tú tienes que seguir haciendo lo mismo que hacías diario. No ves que tu marido puede sospechar. Pues yo creo que ya algo está sospechado. ¿Por qué? El día ese que casi nos descubre está muy raro. ¿Pero cómo? ¿Qué te ha dicho? Nada, pero anda de metiche. Pensó que tu coche era el del vecino y le fue a preguntar. O sea, está bien raro. ¿Estás ahí, mi amor? Sí, 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 mi amor. Estaba pensando. ¿Sabes? Creo que voy a tener que usar otro coche. Y mientras quiero que tú sigas yendo al club y hagas como si todo estuviera igual. ¿Ok? No sé, métete a clases. Ahí hay un muy buen maestro de tenis. De hecho, estaría bien porque así cuando llegue me das más pelea. Está bien eso voy a hacer. Pero por favor, mi amor, regresa lo más pronto posible, ¿sí? Te lo prometo, mi amor. Te mando un beso. Yo te mando un mil. ¿Qué quiere ir a dónde? Al teatro, mujer, al teatro. O es que hablo en otro idioma. No, pero no se conforma con el susto que nos puso ayer. Eso les pasa por descuidados. Pues por lo mismo. Yo no la voy a dejar que se vaya. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy dando una orden. Pues sin el permiso de la señora Leonora yo no la llevo a ninguna parte, fíjese. No le estés buscando tres pies al gato, chona. Si no me llevas te voy a correr. Pues córrame. Pero ya le dije, sin permiso no hay salida. Entonces yo me voy a encerrar en mi recámara y no quiero que me molestes ni siquiera para comer. Pues hágale como quieras. Claro. Eso estoy haciendo. Y ya lárgate. Lárgate de aquí porque no te quiero ver. No tiene falta. Tienes que pedirle permiso a la chacha y aparece. ¿Violeta? Sí. ¿Ya llegaron? No. Y no van a venir. ¿Por qué? Se canceló la comida y yo creo que ya no le vamos a vender la orfebrería. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mariano Lascano se ha tragado todos los chismes de la gente y se cree con derecho a criticarnos y no tiene por qué por más dinero que tenga. ¿Pero entonces? No debemos aceptar su ayuda, Lía. Prefiero la miseria que deberle algo a ese señor. ¿Cómo que van a venir a comer los Lascano si yo no he preparado nada? ¿Le damos unas tortas? ¿Ya trajiste un paro, no? ¿Cómo crees, Dani? Ese es gente de clase. Mínimo. ¿Querrán comer algo decente? Diosito. ¿Y ahora qué les voy a dar? Lo que nos faltaba. Ya llegaron. ¿Y ahora? Pues no sé. A ver qué se me ocurre. Corre. Ve a venir. Segurito sobre ellos. ¿Quién es? Pablo. Pablo Lascano. ¿Qué onda? Hola. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos... Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas? Dani. Yo soy José María. Ah, órale. ¿Tú no eres Lascano? No, José María es mi amigo. Ah, o sea que él viene de gorra. ¿Ya llegó mi papá? No, todavía no, pero pasen. Gracias. ¿Quieren que les traiga un vaso de agua? Bueno. Estamos muy mal de dinero, Violeta. Nosotros solitos no vamos a poder. No, mira. Ya mejorarán las cosas. Vamos a vender más galletas que nunca. Vamos a coser para otras clientes y yo voy a insistir en mandar mis diseños a otras casas de moda. Violeta, tenemos que ser realistas. Eso no nos va a sacar de las broncas. Sí, Lía. ¡Lía! ¡Ludy, ya llegaron! ¿Qué? Bueno, no todos. El hijo bisco de don Mariano ya está en la sala. ¿Pablo? Sí. Y viene con otro cuate. Ah, el tipo que te empujó. Se llama José María. ¿Van a ir o qué? No. Entonces, ¿qué les digo? Déjalo. Yo voy. Violeta, ¿ya conoces a José María? Sí. ¿No ha llegado mi papá? No, la comida se canceló. ¿Por qué? Que te lo explique tu papá. Ahora sí me disculpa. No, 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 no. Espérate, espérate. Tenemos que hablar contigo. Es... Es algo importante. ¿Pero cómo fuiste capaz de insultarla de esa manera? ¿En qué estabas pensando, Mariano? No estaba pensando en nada, padre. Pero si usted hubiera visto a Julio, si lo hubiera escuchado. Ese muchacho es un... Papanatas. Siempre dice puras tonterías. No creo que un hijo diga ese tamaño de groserías. ¿Por qué te vio consolándola? Ay, ese muchacho siempre piensa lo peor. No, fue mucho más que eso, padre. Le gritó que no merecía su respeto, que era una cualquiera. Dios. Ah, Dios, perdona a ese muchacho. Pues diga lo que diga, padre. Atrás de esa rabia hay una triste verdad. ¿Qué verdad? Pues la verdad que Justino me confesó. Y no sabe cómo me duele, padre. Y a mí no sabes cómo me duele oírte hablar así, Mariano. Yo pensé que tú vendrías a resolver los problemas de Antonia, no a causarle más. Y se los voy a resolver, padre. Eso no quita que Antonia se haya convertido en una... ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a hablar así de una mujer que ha demostrado su lealtad en las buenas y en las malas? Que ha mantenido la cabeza en alto, ignorando la ignominia de la gente. Antonia es una mujer intachable. Pues yo no pondría las manos el fuego por ella. Ya, ya no. Dime una cosa, Mariano. ¿Qué? ¿Por qué estás reaccionando así? ¿Acaso es por celos? No entiendo, padre. Me entiendes perfectamente bien. ¿Es que acaso has seguido enamorado de Antonia todos estos años? ¿Por eso es que te rehusabas a venir? Ya no.